Bono contribución, cantante de U2, U, otra vez estos dos, bono contribución. Cantante de U2, U, otra vez estos dos, temerosos doctores, le crisan temen a los crisan temores. Arqueólogos, arquerólogos, le atajan penales a los lerantales. Me gusta o no me gusta esta canción. Ya no hay otra opción en el fiber de los servidor. Me gusta o no me gusta esta canción. Ya no hay otra opción en el fiber de los servidor. Bono contribución, cantante de U2. Otra vez estos dos, temerosos doctores, le crisan temen a los crisan temores. Bono contribución, cantante de U2, U, otra vez estos dos. Danza U2, neogusta o neolítico gusta esta canción. Ya no hay otra opción en el fiber de los servidor. Salveñ çıkartists. Ahí estáballa ganador de mi embarazo. Salveñanos en Empezar a su